Hola, en este vídeo os voy a enseñar a doblar una falda corta como ésta, de forma rápida y sencilla. ¡Comenzamos! Colocamos boca arriba y montamos los dos lados uno encima del otro. Doblamos desde abajo, dividiendo la pieza en dos partes iguales y en este hueco metemos la otra parte. Si este vídeo te ha sido útil, por favor, dale al like y compártelo. Muchas gracias por tu atención. ¡Adiós!